Ahora que celebra, que celebramos, mejor dicho, nuestro cincuentenario de la creación, que fue el 6 de septiembre de 1868, por el decreto del doctor Gobernador José Rodríguez Elías, que la constituye con su decreto correspondiente, Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Ahí, a todos los egresados de las carreras que existen en aquel entonces, que ya era contador público, era, claro, del derecho, porque es de las pioneras en nuestra casa de estudios, economía, enfermería. Creo que esas eran las cabines de entonces. Nos reunieron en el Auditorio Magdaleno Valera Luján y nos dieron un nuevo documento, ya como la primera generación, también de egresados, ya como Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Yo impartí todas las mecánicas, las físicas y algunas matemáticas. Y les impartí mecánica de fluidos. ¿Hay una mecánica aplicada? No, no, mecánica de fluidos. No, ese era ya en el tercer año de la carrera. Entonces ya estaba aplicando. Era mecánica analítica. En el primer año de... Bueno, eran semestrales porque los cursos después se hicieron semestrales. Cuando yo entré de director, copié todo el sistema de la Escuela de Ciencias y el sistema anual desapareció y se puso sistema. No sé si todavía tengan el sistema semestral. Me dijo Carlos que sí, en Ingeniería Civil. Pero era con la idea de que los muchachos perdieron nomás un semestre, el que reprobaba una materia, nomás duraron un semestre reprobado y no todo el año. Y se empieza la construcción con el apoyo federal y con la gestión del licenciado Abraham Torres Villamontes. Entonces empieza la construcción y en el 62 se vienen ya topógrafo, hidrógrafo, ingeniero minero, ingeniero civil y la carrera nueva que fue ingeniero mecánico electricista. Ingeniero mecánico, pues estaban juntas. ¿Por qué? ¿Por qué estaban juntas? Porque siempre hemos tenido como referente a nuestra máxima casa de estudios nacional que es la UNAM. Y los programas de estudio también derivaban de la UNAM. Y los adoptamos aquí como tales. La acreditación. Entonces hay que volver a empezar. Y ahorita ya llega un momento en que dicen ¿qué es lo que estamos haciendo? Me imagino que eso es lo que piensan. Entonces ahorita tienen que retomar, tienen que volver a retomar para llegar a nuestro objetivo. ¿Qué es el objetivo como maestro? Bueno, que realmente el alumno nos pueda, llegue el momento y que dice oye, ya lo superé. Y qué bueno, ¿no? Que haya, que haya, que tengamos todavía esa idea. Por ejemplo, decían de la Universidad de México está dentro de las 100 universidades en el mundo, dentro de las 100 primeras universidades del mundo. Y nosotros no andamos muy, muy atrás en relación con la escuela de, con la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad de México